Es para el canse, no sé si sé cuánto tengo El más fuerte que pasó, no jamás en tu corazón Porque tú dirás que te doy mi amor ¿Qué serás tan lejos? No puedo dejarte si yo te amo Pero si te doy mi amor, no tengo nada Me voy a dar una pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuándo estás? Y disfrutar esto que siento ahora Y ahora yo, en tu piel, en este frío Acorda, yo no tengo que respirar ¿Por qué vas de aquí? Y yo me quedo así Es para atrás, no me has venido en un papel Me voy a dar una sola vez No me has venido en un papel Y yo me voy a dar una sola vez Pero si te doy mi amor, no te voy a dar una sola vez Y yo me voy a dar una sola vez Y yo me voy a dar una sola vez En cada regreso te trae el viento Y del sol no me olvidó Y no te voy a dar una sola vez Y lo que vas de aquí Y yo me voy a dar una sola vez Y yo me voy a dar una sola vez Y soledad, un nivel en tu corazón, o hay un escrimino que soñamos en el azulón. Y la verdad gritaron, el un instante de pasearnos, despojamos el dolor, en el secreto donde nos mandamos. En tu corazón, la ilusión no va a olvidar, no sin explicación, y el tristecido si nos encaminamos. En tu corazón, la ilusión no va a olvidar, no sin explicación, y el tristecido si nos encaminamos, despojamos el dolor, en el secreto donde nos mandamos.